Bienvenidos, bienvenida la magistrada Elizabeth, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro llamado. Hace ya mucho tiempo, si ustedes lo recuerdan, ha sido una petición en las asambleas comunitarias de muchas personas el tener un bando de policía, un bando de policía y gobierno que pueda, donde podamos plasmar nuestros usos y costumbres, donde podamos poner las normas que van a servir para que haya una sana convivencia entre nosotros. Es un plan de trabajo para todos, la responsabilidad al final va a ser del pueblo, el pueblo es el que va a decidir que sí y que no, nosotros no vamos a imponer nada, solamente que esto es algo muy importante porque toma formalidad para que nosotros tengamos un compromiso, de acuerdo, y la invitación, lo dije hace un momento, la responsabilidad de todos nosotros como comités encabezados de cada área, de difundir esto, que es por el bien de todo nuestro pueblo, que tengamos el convencimiento, la sensibilidad de nuestra gente de que acepten, que esto es el único beneficiado, no va a ser el presidente municipal, el beneficiado más importante y el único es San Francisco, la Chigoló, que somos todos. 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 La Chigoló, que somos todos.